El dolor de no tenerla Se me está haciendo tormento Cantinas, faltan cantinas Pa' olvidar esto que siento Botellas, faltan botellas Para ahogar mi sufrimiento Yo sabía que era una ingrata Pero se fue a los extremos Sabiendo que la quería Por otro a mi me hizo menos Pero me dejó en la sangre Lo mortal de su veneno Cantinas, faltan cantinas Botellas, faltan botellas Para borrar su recuerdo Para no pensar en ella Cantinas, faltan cantinas Botellas, faltan botellas Ojalá y nadie le diga Que estoy llorando por ella Cantina Y ya no le llore Luciano González Cantinas, faltan cantinas Cantinas, botellas Cantinas, faltan cantinas Cantinas, faltan cantinas Cantinas, faltan cantinas Ojalá y nadie le diga que estoy llorando por ella